Octubre se saldó con 21 robos denunciados en joyerías de toda la región, desde pequeños negocios familiares a establecimientos de grandes superficies. Es la mayor cifra de un año en el que ya ha habido 143 siniestros de este tipo, cuando en todo 2009 hubo 139. Armando Rodríguez es el secretario general del gremio de joyeros, relojeros y plateros de la comunidad. Es desesperante, tengamos en cuenta que hay criminales que están cometiendo delitos todos los días y que llegan a cometer 50 o 100 atracos sin que no exista ninguna medida que los separe de la posibilidad de seguir cometiéndolos. Los datos dejan a las claras un fuerte repunte de la delincuencia en este sector. Solo en el Puente de Todos los Santos hubo un atraco en Madrid, un robo con fuerza en Getafe, una sustracción de género en Alcovendas y dos tentativas de Butrón en San Sebastián de los Reyes y Móstoles. Los joyeros no aguantan más y viven con miedo la ola de robos que están sufriendo. Hay que tener miedo porque cuando ocurren, como en este mes de octubre, casi un delito cada día de trabajo, es muy fácil que a cualquiera de ellos les toque. Piden más que un refuerzo de la seguridad, un cambio en la legislación. La policía hace su trabajo y a los dos días tiene que volver a repetirlo porque nuestra legislación pone a esos criminales en la situación de libertad condicional. Lo cierto es que los joyeros de Madrid piden hoy a gritos que alguien aporte soluciones a la situación que están viviendo.